¿Quién fue, quién no tuvo en la vida un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es, el que nunca dio abrigo a una amarga tristeza en su corazón? ¿A quién, que no fue por lo menos, un día en la vida, juguete de amor? ¿Quién, que no fue por lo menos, un día en la vida, juguete de amor, una desilusión? Si un amor ardiente se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. ¿Quién me ve llorando? Notará que estoy amando, pues de verdad yo también soy sentimental. ¿Quién, que no fue por lo menos, un día en la vida, juguete de amor? ¿Quién, que no fue por lo menos, un día en la vida, juguete de amor? Si un amor ardiente se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. Quien me ve llorando notará que estoy amando, pues de verdad yo también soy. Sentimental.